Ejercicio 28. Calcule la distancia entre los planos de ecuaciones esto y esto. Ok. Que esto esté en la guía de extremos me parece bastante raro porque ni a palos voy a resolver esto por extremos. Es un ejercicio mucho más fácil si lo pensamos en la guía 3. Esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que hablar de distancia entre planos solamente va a tener sentido si los planos son paralelos. ¿Está bien? No tiene sentido hablar de distancia si los planos no son paralelos porque si no son paralelos se van a cruzar y la distancia sería cero, ¿no? Porque se tocan. Así que chequeemos que efectivamente son paralelos. Los planos son paralelos cuando comparten la misma normal pero no comparten puntos de paso. ¿Está bien? Fíjense que esta ecuación la puedo reescribir como x más y menos z es igual a menos 7. ¿Está bien? Así que tiene, tienen ambos la misma normal. ¿Está bien? Comparten la misma normal que es 1, 1, menos 1. ¿Está bien? Pero no comparten puntos de paso porque fíjense que si intentamos hacer una intersección o sea igualar ecuaciones me termina dando 4 igual a menos 7. ¿Está bien? No tiene lógica. Así que tengo dos planos que efectivamente son paralelos, o sea no son el mismo plano, son paralelos y por lo tanto tienen la misma normal. Así que para calcular la distancia yo lo único que voy a necesitar hacer es encontrar este punto y este punto. ¿Está bien? Que esto también está a 90 grados. O sea encontrar un determinado punto A, un determinado punto B, sacar la distancia entre esos dos. ¿Está bien? ¿Cómo se hace esto? Pero súper simple. Por ejemplo, nos armamos la ecuación de una recta, armamos la ecuación de una recta normal que va a terminar cruzando ambos planos, ¿no? Así que ya tenemos el vector y vector de dicha recta normal, necesitamos un punto de paso nomás. ¿Cuál elijo? Cualquiera. Cualquiera que cumpla con las ecuaciones. A ver, me pintó elegir el 400, por ejemplo. Elijamos el 400, la ecuación de la recta normal me va a terminar dando lambda por 1, 1 menos 1, más 400, ok? O sea, esto me va a terminar dando lambda más 4, lambda menos lambda. Y esto voy a ver cuándo interseca acá. ¿Está bien? ¿Está bien que sería lo mismo que hacer X más Y menos Z igual a menos 7? O sea, sería hacer X más Y más Y menos Z igual a menos 7. O sea, que me termina dando 3 lambda es igual a menos 11, si no me equivoqué en las cuentas. Aparentemente no me equivoqué. Y me queda lambda igual a menos 11 tercios. Por lo tanto, el punto este, el punto B que estaba buscando, era reemplazar acá por menos 11 tercios. Me queda menos 11 tercios más 4. ¿Qué es? ¿Un tercio? WTF. Un tercio. Menos 11 tercios. 11 tercios. ¿Está bien? Así que yo ya tengo el punto A, ya tengo el punto B. Listo, puedo armar este vector. O al revés, no importa. B menos agua menos B. ¿Está bien? Voy a armar este que es más fácil. 400 menos... El vector BA sería... 400 menos... 1 tercio menos 11 tercios. 11 tercios. Se me va terminando 4 menos 1 tercio. 11 tercios. Menos menos. Se me queda 11 tercios. Menos 11 tercios. Así que la norma de esto va a ser la distancia en el plano. O sea, sería 11 tercios al cuadrado más 11 tercios al cuadrado. Menos menos 11 tercios al cuadrado. Buenísimo. Entonces me queda 3 veces 11 tercios al cuadrado. O sea, me va a terminar dando la raíz de 3 por 11 tercios. Básicamente. La raíz de 3 sobre 3 es lo mismo que 1 sobre raíz de 3. Así que... Esta es la distancia entre planos. Buenísimo. La raíz de 3 es lo mismo que 1 sobre 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 3 es lo mismo que 1 sobre